Netflix anunció una serie anime de Terminator y esta es mi opinión Y la animación que están viendo en este video es del cortometraje Batman vs The Terminator Dirigido por Mitchell Hammond de un concepto original de Tony Guerrero Con la frase No hay destino comienza el teaser trailer que realmente no nos da mucho Porque no salen imágenes, no sale nada, sabemos que es una serie anime Y también dice el 30 de agosto de 1997 dentro de dos días todo cambia Como niño criado en los 90 obviamente toda mi vida he visto estas películas y series de Terminator, Predator, Robocop Así que esta noticia me gusta mucho Yo soy de estos fanáticos que soy bien suave con toda esta secuela A mi me gusta Salvation, a mi me gustó Dark Fate ¿Creo que son mejores que las originales? No, pero de verdad me las disfruto La serie de Netflix es de Skydance que tiene los derechos de la franquicia Y se unirá a Production IG y Mason Tomlin, mejor conocido por Project Power Y quien actualmente se encuentra escribiendo The Batman 2 Será el chorróner y escritor principal de la serie Y lo poquito que se sabe de esta serie es porque Tomlin habló y dijo que es un honor que Netflix y Skydance Le hayan dado la oportunidad de trabajar con una franquicia como de Terminator De forma que rompa convenciones, subvirtiendo expectativas y tenga cojones Eso fue lo que el dijo So, ¿me pompea que hay una serie de anime de Terminator? Claro que me pompea, yo soy fanático del anime Por eso está mi sección de anime con Mac en CinePR Y Netflix ha hecho un trabajo decente con sus animaciones Arkane para mi sigue siendo la mejor adaptación cinemática de un videojuego Claro, entonces tenemos ejemplos como los de Tekken ¿Verdad? Que fue una adaptación bona fide pero la animación dejó mucho que desear Pero Netflix está haciendo un buen trabajo con sus animaciones Así que esto realmente me pompea Una serie de Terminator anime tiene un lugar No es que vamos a ver 15 temporadas Yo creo que 1 a 3 temporadas de 8 episodios de 20 a 30 minutos está más que bien Y aunque no vimos nada y todavía no sabemos de qué va a tratar como tal La franquicia de Terminator es una franquicia que tiene mucha oportunidad Y que lamentablemente ni sus secuelas ni las series que han hecho Han logrado capitalizar en eso Quizá lo más cercano a capitalizar en eso ha sido el juego de Terminator Resistance Desde la misma gente que hizo recientemente el juego de Robocop Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios Como siempre si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!